Su total respaldo a la candidatura al parlamentario del actual alcalde de Calbuco, el radical Rubén Cárdenas, plantearon de manera unánime a los consejeros del radicalismo reunidos en Osorno este sábado. En el marco de la Junta Nacional encabezada por el presidente de la colectividad de los Lagos, Pedro Martínez, se analizó la opción de Cárdenas para llegar al Congreso en las elecciones 2016. Todo esto en el marco del redistritaje contemplado los cambios experimentados por la ley electoral y que pusieron fin al sistema binominal.